Familiares de presos políticos quienes están en el chipote desde hace varios días fueron regresados a la fuerza y bajo fuerte asedio policial cuando se dirigían hacia Masaya a dejar agua a las madres quienes se encuentran en huelga de hambre. Hacemos un llamado urgente al pueblo de Masaya a repetir esto, a solidarizarse con las madres que están ahí. Nos urge abrir un canal humanitario para llevarles agua, medicina a las madres que están en huelga de hambre. Usted es hermano de Olama. Sí, así es, yo soy. ¿Qué información ha tenido de ella? Nada, la vimos el martes pasado, ella está bien, firme, orgullosa de estar ahí y dice que si este es el precio que tiene que pagar para contribuir a que Nicaragua se enderece en la hacienda democrática, lo asume con muchísimo orgullo. Y ese no es el mensaje de solo mi hermana, ese es el mensaje de los demás muchachos que están hoy ahí detenidos. Nosotros aquí estamos presentes y ellas están firmes y dignas y le pedimos al pueblo de Masaya, le pedimos al pueblo de Nicaragua que se solidarice con nuestras madres, que nosotros estamos exigiendo la libertad de nuestros familiares. ¿No los amenazó, no los golpeó? No, 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 golpearon, chocaron el vehículo, le quitaron los papeles a nuestros hijos como que si fueran el vehículo. ¿No le quedó allá nadie? Es este vehículo. Este vehículo, ellos lo venían manejando hasta que venimos aquí a Managua, nos volvió a parar otra policía, esos sí estuvieron más agresivos con nosotros, pero nosotros con la frente en alto por nuestros hijos. Posterior, las madres realizaron una conferencia de prensa para brindar detalles de lo sucedido en carretera Masaya. Llena de solidaridad y a la vez un sentimiento de indignación por no haber podido lograr crear ese canal humanitario que necesitamos para que las madres que están luchando por la libertad, que tienen ya expuesta su vida, al igual que el padre Edwin Román, pudieran tener agua de nuestra parte. Nosotros continuamos lo que empezaron nuestros hijos el día jueves 14 y igual nos fuimos secuestrados, nos expulsaron prácticamente de Masaya. En el Hotel Capitalino, en donde brindaron la conferencia, las madres lograron observar la presencia del nuncio en uno de los salones y lo increparon. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cabe destacar que durante el recorrido de Masaya hacia la capital, la policía intentó impedir el trabajo de varios medios de comunicación quienes realizábamos nuestro trabajo. ¡Libertad! 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 ¡Libertad Para Noticias 12, Castalia Zapata.